Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, hace días alguien me preguntó si yo podía hacer dinero garantizado con Propeler Ads. Yo o cualquier persona que se dedique al CPA Marketing y haya trabajado una fuente de tráfico distinta a las comunes como son Facebook, AdWords, en fin, las grandes redes de tráfico. Y la respuesta es, a pesar de lo que diga este video de dinero garantizado con Propeler Ads, que no, no hay nada garantizado con cualquier red de tráfico. Sin embargo, sin embargo, hay una forma en la que tú puedes generar ingresos gestionando bien tus ofertas con tu fuente de tráfico. Vamos a hablar un poco de los modelos CPC, que es coste por clic, y CPM, coste por mil, para trabajarlo con Propeler Ads y cómo puedes generar ingresos con uno de estos dos modelos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y hoy vamos a hablar de la respuesta a esta pregunta de si se puede generar dinero garantizado con Propeler Ads. Antes vamos a ponernos en situación, vamos a saber lo que es el CPC y cómo sí que es posible generar con Propeler Ads o con cualquier otra red de tráfico que tenga volúmenes inmensos. Mirad, el CPC es coste por clic. Cuando vosotros buscáis una oferta que os pague por clic, entonces podéis saber lo que estáis generando por cada clic. Por ejemplo, AdWords. AdWords paga por clics. Por cada clic en el anuncio nos puede pagar 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, etc. O una red de tráfico que tenga modelo coste por clic. Me parece que CPA Leads o CPA Grid tienen algún modelo de CPC, coste por clic. No es lo común fuera de AdWords, pero sí que las hay. Las que usan tráfico push específicamente, las de tráfico push, sí que pagan CPC, coste por clic. Si el Learning per clic, ganancia por cada clic, es de 0,12 y a ti te cuesta generar ese clic 10 centavos, tu ganancia es de 2 céntimos por cada clic. ¿Qué tienes que hacer? Pues generar montones de clics a 10 o abajo de 10 céntimos para que este numerito de 0 por 2 se mantenga y empieces a generar ingresos. Para ganar muchísimo dinero tienes que generar montonazo de tráfico, pero una barbaridad de tráfico porque la ganancia es muy poquita, son 0,12 céntimos por clic. Sin embargo, se puede con determinadas redes de tráfico. Y ese es el kit de la cuestión. Tú tienes que saber cuánto estás ganando por cada clic, que en este caso será EPC, Earnings per clic. Todas las redes te dan este dato, EPC, el Earnings per clic, y tú ya sabes lo que puedes ganar. Si tú puedes generar clics a un menor precio que este, pues entonces estarás generando ganancias. Vamos a hablar un poquito más de estos modelos. Mira, el coste por clic es un modelo donde te pagan por cada clic en el anuncio, como ya te lo he explicado antes. Actualmente, el push, el tráfico push, está trabajando muchísimo con este tipo de modelo, con el coste por clic. Sale el push y si la gente le da clic, a ti te pagan, solo por hacer clic en ese anuncio. La ventaja de este modelo es que los que hacen clic son personas interesadas en esa oferta. Y no importa tanto el volumen como en el modelo CPM. En el modelo CPM, a ti te pagan por cada mil impresiones en un anuncio. Si tú tienes una página web y le envías tráfico y tu anuncio se presenta mil veces en esa página, si no tienes rotadores o si tienes rotador y vas poniendo diferentes anuncios, por cada mil veces que se presente un anuncio, a ti te pagan X dinero. Lo importante aquí es aumentar el CTR. El CTR es el click drop rate, el ratio de clics comparado con la cantidad de visitas. Eso es en CTR. El CTR, mientras más alto, mejor. ¿Qué ventajas tenemos nosotros como afiliados cuando trabajamos el modelo CPC? Pues sabemos cuánto nos pagan. Y podemos calcular nuestro presupuesto. Eso es muy importante porque si yo sé que el earning per click es de 12 céntimos, yo ya sé que puedo calcular mi presupuesto para que no sea tan costoso y pueda generar ingresos. Puedo calcular la efectividad de cada creatividad porque es muy fácil hacer test. Con un CPC yo pongo dos creatividades, tres creatividades, las que hagan falta, y voy haciendo test. Mientras más clics tenga una creatividad, pues la voy descartando de las que son malas y las voy eliminando. Y por tanto puedo llevar tráfico cualificado. Puedo comprar diferentes redes de tráfico, en este caso Propeller Ads, y ver si su tráfico es cualificado para mi oferta. Y si veo que es muy bajo, que hay montones de impresiones, pero hay pocos clics, entonces lo cambio. Es muy sencillo para nosotros como afiliados o CPA marketers, trabajar con el modelo CPC. Pero no todo es bonito, también hay desventajas. Las desventajas son que tenemos una alta probabilidad de fraudes en los clics. Puede ser que haya gente o haya redes de tráfico que nos envíen bots, y un bot es capaz de hacer clic en un anuncio, pero no convertir. Y empezamos a tener una mala calidad de tráfico, y al tener mala calidad, los anunciantes no van a querer nuestro tráfico, aunque haya muchísimos clics, porque les estamos engañando. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema, con el fraude de los clics en el modelo CPC. Es súper importante. Y es una desventaja, porque no siempre podemos gestionarlo bien. El coste por clic es más caro que el coste por mil. Esto es así. Si yo envío tráfico sin conocimiento, coste por mil me cuesta un dinero. Pero si envío por clic, me cuesta bastante más caro. Esto lo veremos ahora en directo con Propeler Ads. Y la otra desventaja es que hay un coste mínimo por cada clic. Vamos a ver cómo podríamos trabajar estos modelos, yendo directamente a Propeler Ads. Voy a ir a mi cuenta de Propeler. Esta es mi cuenta de Propeler Ads. ¿Ves? Aquí tenemos diferentes formas de hacer campañas. Como he estado comentando que el Push Notification es la que está trabajando ahora mayormente con el CPC, vamos a trabajar Push Notifications. Entonces le voy a dar clic aquí. Y vamos a poner una campaña Demo, Demo CPC vs CPM. Simplemente para efectos de este tutorial. No vamos a hacer ninguna campaña, simplemente lo vamos a mirar. ¿Vale? Push Notifications. Vamos a crear una notificación y ya está. Luego vienen los modelos o los tipos de Push. El clásico y el InPage. Y llegamos a lo que es el modelo de precios. El modelo de precios tenemos un CPA Gold que está en Beta. No lo voy a explicar ahora. Está muy bien, pero está en Beta. Y tenemos el modelo CPC y el modelo CPM. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Vamos a empezar por el CPC. El CPC, amigos, es recomendable cuando nosotros queremos tener actividad del usuario. Es mejor por Engagement. Para pagar por el Engagement del usuario. Quedaros con esto porque es muy importante. Si nosotros tenemos Engagement en nuestros usuarios, quiere decir que están calificados para el tipo de tráfico CPC. Dice cuánto nos cuesta pagar coste por click. Mirar. Quiero que veáis esta gráfica. Están las conversiones, el porcentaje y una explicación aquí. ¿Vale? Mirar. Aquí nos dice en azul que nosotros tendríamos con el modelo CPC 14.150.199 posibilidades de clicks. Y nuestro alcance sería del 36% de conversión. Es decir, yo solamente podría tener el 36% de esas impresiones para que me hicieran un click. De los 14 millones, solo el 36% podrían hacer click con estas cosas que tenemos aquí. Que no tenemos nada. ¿Vale? Vamos a suponer que la frecuencia sea de 1 para 24 horas. Que sea push, bla, bla, bla. El clásico, podemos poner social y la item. Son diferentes formas de ponerlo. Mirar. En el social va a cambiar. ¿Ve? Este es el social. Para modelo push. Este es el item. Para el modelo push. Y el clásico. El clásico. Yo prefiero el clásico de momento. ¿Vale? Y aquí viene propeller y broker. Ojo con esto. Porque esta parte va a cambiar cuando yo seleccione si quiero propeller o si quiero los brokers. Si quiero solo de propeller add me va a poner una cantidad. Si quiero brokers me va a poner otra cantidad. De momento me está diciendo que yo puedo pagar 0,009 por cada click. Coste por click. ¿Vale? Porque no tengo nada seleccionado. Bueno, si yo no quiero tráfico bajo ni medio y solo quiero el alto. Esto está cambiando. Vamos a poner un país. Por ejemplo United States. United States. Y me va a poner 0,01. Esto es el coste por click casi un centavo. Y él me recomienda en InPage 4 centavos. ¿Qué pasa con el tráfico? Vamos al modelo de tráfico. Vamos a compararlo con el CPC. Y mirar ahora como cambia. Va a cambiar muchísimo ya con esas cosas que hemos puesto. Mirar. 98 millones de impresiones comparado con los 14 que teníamos antes. Y ojo, solo el 22% de conversión. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Se piensa que todas las impresiones van a ser conversiones. Pero no es así. Dice que podemos alcanzar hasta el 22% de conversiones. Hasta el 22% en un modelo coste por mil. Vamos al CPC. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Mirar. Aquí, con lo que hemos puesto ahí abajo de ese bid y ese todo. Solo 200.000 clics. Y de esos 200.000, solo el 20% podrían hacer clic en nuestros anuncios. Tomando en cuenta que estuvieran bien hechos. El CPC es un modelo en el que tú, como hemos dicho antes, puedes medir la efectividad de un banner y la efectividad del tráfico. Yo recomiendo el modelo CPC cuando tú ya tienes probado que funciona tu banner y tu landing page. Y una vez que ya lo tienes probado, migra a CPM. Porque te saldrá muchísimo más barato. Pero primero tienes que probarlo. Sin embargo, a pesar de esta apreciación, si tú eres novato, no empieces con CPC. Empieza con CPM. El CPM te dará la oportunidad de hacer test rápidos y de escalar rápido. Mira, aquí está. Puedes tener control manual, auto optimizado para bajo coste y es el mejor para escalar. Si tú eres novato, empieza con CPM. Porque podrás empezar a hacer pruebas más rápido. El CPC únicamente lo recomiendo cuando ya seas más avanzado y ya hayas probado de tus creatividades y veas que funcionan. Cuando funciona ya puedes volver a migrar al CPC. Pero de momento empieza con CPM como novato y luego ya cuando lo tengas bien te vas al CPC para escalar un montón. Y luego vuelves a migrar al CPM cuando ya tengas probada la efectividad de todas tus creatividades. Toma muy en cuenta esto. Como ves, no es tan sencillo trabajar un modelo u otro. Pero si tú eres novato, insisto, prefiero que te centres en el CPM porque te saldrá más barato. Mira cuántas impresiones tienes, aunque la posibilidad de conversión es más baja, pues tienes más oportunidad de escalar. Hay una red, bueno, varias redes. Te voy a presentar yo aquí dos. OfferMobiles, por ejemplo, tiene Direct Link CPM. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes este enlace para enviar CPM. Coste por mil. Tú te vas a Propeller y compras coste por mil como novato. ¿A qué países? Bueno, pues aquí no te da muchos datos. Pero una vez que tienes el Direct Link CPM y esta es una estrategia de súper afiliado, ya tienes el Direct Link CPM. Te vas a las oportunidades y ves qué países están pagando mejor. Este es Mainstream, este es Oportunidades CPM y este es Adulto. Tú te vas a las de CPM y te das cuenta que aquí Camerún, Ghana, Uganda, es decir, África, está pagando súper bien en coste por mil. Te vas a Propeller App, tú pagas tu coste por mil y te vas a Propeller App. Y en el país tú eliges los países africanos. Por ejemplo, Ghana. Quitamos a Estados Unidos. Fuera. Vamos a ver cuánto nos cuesta porque a lo mejor no nos conviene. Nos dice la red de tráfico que están generando 4,31 de coste por mil. Bueno, vamos a ver. Ghana y Camerún. Mira lo que nos recomienda. 0,088 coste por mil o 0,05 por cada mil. Es alto. Camerún. 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 Y vamos a ver cómo sube. Está caro. Está caro el tráfico para estos países. Pero en principio convierte bastante bien. Ahí está. Mira. 41% de conversión. Es muy alto. Comparado con el 20% de Estados Unidos, esto es altísimo. Quiere decir que sí que podemos hacer un buen test con CPM. Oportunidades de CPM para estos países. Si te sientes más cómodo en otros, pues hay otros, pero mira, están pagando un poquito más abajo. Pero sería interesante hacer test. La red me dice que tienen un CPM de 4,31. Me dice que es esto. Sin embargo, fíjate que el mainstream también tiene E, CPM, EARNIS por cada mil impresiones. También podría trabajar con estos países. Mira, Cuba, Estados Unidos. El CR es bastante interesante. Y también podríamos trabajar con estos. Pero en teoría, las oportunidades de CPM son las primeras que deberíamos de probar en este tipo de redes. Si eres principiante, intenta trabajar con coste por mil. Si tú tienes un sitio con montones de tráfico, pero montones de tráfico, ponle un banner bonito y prueba el CPM. No es la única red, esta, o Fairmobiles, pero es una red que está en español y el soporte está en español. ¿Ves? Jesús es español, en español, así que puedes trabajar en español. Hay otra que se llama Traffic Company. Es un poquito más estricta, pero también paga muy bien por coste por mil y coste por clic. Date de alta si tú quieres y puedes trabajar también con esta red de tráfico. Se llama Traffic Company. No apuntes nada, te pondré aquí abajo los enlaces a todo. A Propeller, a Fairmobiles y a Traffic Company. Bueno, pues ahora ya has visto que es posible generar ingresos con PropellerAd. En este caso, con tráfico Push y con CPM. El coste por clic necesita un poco más de trabajo. Sobre todo, cuidado con fraudes, cuidado con un montón de cosas. Si eres principiante, empieza a trabajar con CPM. Y una vez que tengas tus modelos probados, tu modelo de landing, tu modelo de banner, tu modelo de creatividad de texto, pasa a CPC porque te van a pagar más dinero. Pero a ti te va a costar más y te vas a tener que hacer más números. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo, como te he dicho hace un momentito, para que tú puedas suscribirte tanto a OfferMobiles y trabajar CPM. Si tienes muchísimo tráfico, no tienes que hacer nada más que en tu sitio poner una landing o hacer una landing específicamente para esta oferta, para estos enlaces y enviar tráfico. Enviar tráfico, enviar tráfico, enviar tráfico. Y también a Traffic Company, si quieres inscribirte, te voy a dejar el enlace. Y lo mismo es enviar tráfico porque es coste por mil impresiones. Y si quieres trabajar el CPC, bueno, pues te sugiero también que pruebes y hagas bien tus creatividades porque si no, no vas a generar ingresos como lo estás pensando. Recuerda verificar que si vas a trabajar el modelo CPC, que el learning per click sea más alto que lo que te cuesta cada click. Hemos visto ahora en Propeller Arts que esto es un poco más barato que esto, pero no mucho más. Depende de los países. En África estaba un poco, bastante más alto. Entonces, ten cuidado con ese tema. Lo dejamos hasta aquí. Márcate, espero que te haya gustado. Por favor, dale like si te ha sido útil. Suscríbete para que no pierdas ninguno de mis videotutoriales e invita a tus amigos porque mejor forma de aprender es aprender juntos. Un abrazo, Marketer. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!